Oremos con los Salmos Himno a la grandeza de Dios Salmo 144 Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre jamás Día tras día te bendeciré Y alabaré tu nombre por siempre jamás Grande es el Señor, merece toda alabanza Es incalculable su grandeza Una generación pondera tus obras a la otra Y le cuenta tus hazañas Alaban ellos la gloria de tu majestad Y yo repito tus maravillas Encarecen ellos tus temibles proezas Y yo narro tus grandes acciones Difunden la memoria de tu inmensa bondad Y aclaman tus victorias El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Que todas tus criaturas te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Explicando tus hazañas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad El Señor es fiel a sus palabras Bondadoso en todas sus acciones El Señor sostiene a los que van a caer Endereza a los que ya se doblan Los ojos de todos te están aguardando Tú les das la comida a su tiempo Abres tú la mano Y sacias de favores a todo viviente El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Satisface los deseos de sus fieles Escucha sus gritos y los salva El Señor guarda a los que lo aman Pero destruye a los malvados Pronuncia en mi boca la alabanza del Señor Todo viviente bendiga su santo nombre Por siempre jamás Amén Padre nuestro Tú eres clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Por eso alabamos y ensalzamos tu grandeza Y te damos gracias porque nos amas Ayúdanos a ponderar tus obras Y divulgarlas Para que todos te den gloria Amén Amén